Oremos Digital te presenta la Santa Misa En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén El Señor esté con ustedes Muy queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a esta celebración eucarística Que abre las puertas a la Semana Santa, a la Semana Mayor Ya desde el principio de la Cuaresma, nos venimos preparando con obras de penitencia y caridad Hoy nos disponemos a inaugurar en comunión con toda la Iglesia La celebración anual del Misterio Pascual de la Pasión y Resurrección de nuestro Señor Jesucristo Quien para llevarlo a cabo, hizo la entrada en la Ciudad Santa de Jerusalén Por este motivo, recordando con fe y devoción esta entrada salvadora Acompañemos al Señor para que participando de su cruz por la gracia Merezcamos un día tener parte en su resurrección y vida Muy queridos hermanos y hermanas El momento que estamos viviendo en el mundo es sin precedentes Nuestros templos, por primera vez en la historia, se encuentran vacíos No habrá ninguna procesión de ramos No habrá ninguna celebración con personas que quieran vivir ese Misterio Pascual Este año, nos tenemos que cuidar Y aunque sé que todos, en medio de este dolor y sufrimiento de no encontrarnos De no abrazarnos, de no besarnos, de no interactuar Dios en su infinita misericordia Y la iglesia, acompañándolos Desde las cámaras Desde sus pantallas Miles de sacerdotes Empezando con el Santo Padre, el Papa Francisco Los acompañamos con amor Y celebramos con amor Estas celebraciones Allá desde su casa Esa ramita que tienes Esa palmita que llevas Esa plantica de jardín que tú tienes Tómala en tu mano Y recibe en este momento La bendición Con la que vas a alabar a Dios No con esta ramita Sino con tu corazón Ese verde De el color De esa planta Es el color de la esperanza Esa esperanza que nos tiene que llevar a pensar Que el día de mañana Volveremos a ser No iguales Sino mejores Querida familia Allí donde están Tómense de las manos Abrácense Y reciban esta bendición de Dios Oremos Dios Todopoderoso y Eterno Santifica con tu bendición Los ramos Y a cuantos vamos a acompañar a Cristo Rey Aclamándolo con cantos Concedenos por medio de él Entrar en la Jerusalén del cielo El que vive y reina Por los siglos de los siglos Amén 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 El Señor está con nosotros Con ustedes, con tu espíritu, lectura del santo evangelio, según San Mateo, gloria a ti Señor. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Bet-Jafé, en el monte de los olivos, Jesús envió a dos discípulos diciéndoles, Ida a la aldea de enfrente, encontraréis enseguida una borrica atada con su pollino, los desatáis y me los traéis. Si alguien nos dice algo, contestadle que el Señor los necesita y los devolverá pronto. Esto ocurrió para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta. Decida la hija de Sion, mira a tu rey que viene a ti, humilde, montado en una borrica, en un pollino, hijo de Asémila. Fueron los discípulos e hicieron lo que les había mandado Jesús. Trajeron la borrica y el pollino, echaron encima sus mantos y Jesús se montó. La multitud alfombró el camino con sus mantos. Algunos cortaban ramas de árboles y alfombraban la calzada. Y la gente que iba delante y detrás gritaba, Osana, al hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en las alturas. Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad se sobresaltó preguntando, ¿Quién es este? La multitud contestaba, Es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a mi Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, imitemos a la muchedumbre que aclamaba Jesús Y comencemos Estas fiestas Donde viviremos ese misterio De la pasión, muerte y resurrección del Señor. Vayamos alegres y festivos A la casa del Señor. Arriba nuestro ramos cantando al Señor 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 Bendito el que viene el Señor Jesús nuestra esperanza Los daño a recibir Los daño a recibir Y con entusiasmo Comenzaron a decir Jesús Arriba nuestro ramos cantando al Señor 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 Bendito el que viene el nombre del Señor Jesús nuestra esperanza Jesús liberador Pero en el nuevo canto Que Jesús quiso escuchar Fue el canto puro De los niños del lugar Ellos saludaban A Jesús liberador A Jesús liberador Cristo el esperador De los hombres del Señor Arriba nuestro ramos cantando al 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 Señor Bendito el que viene el nombre del Señor Jesús nuestra esperanza Jesús liberador Dios todopoderoso y eterno Dios todopoderoso y eterno Que hiciste que nuestro salvador se encarnase y soportará la cruz Para que imitemos su ejemplo de humildad Concedernos propicio aprender las enseñanzas de la pasión Y participar de la resurrección gloriosa Por nuestro Señor Jesucristo tu hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Conceder 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 El Señor Dios me abrió el oído Yo no resistí ni me eché atrás Obre si la espalda a los que me golpeaban Las mejillas a los que me estaban mi barba No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos El Señor Dios me ayuda Por eso no sentía los ultrajes Por eso endurecí el rostro como pedernal Sabiendo que no quedaría defraudado Palabra de Dios Te alabamos Señor Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí Hacen visajes, menean la cabeza Acudió al Señor que lo ponga a salvo Que lo libre si tanto lo quiere Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines Me cerca una banda de malhechores Me taladran las manos y los pies Puedo contar mis huesos Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa Echan a suerte mi túnica Pero tú, Señor, no te quejes lejos Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos En medio de la asamblea te alabaré Los que temen al Señor, alábenlo Linaje Jacob, glorifíquelo Témanlo, linaje de Israel Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo La presencia se humilló a sí mismo Hecho obediente hasta la muerte Y una muerte de cruz Por eso Dios lo exaltó sobre todo Y le concedió el nombre sobre todo el nombre De modo que al nombre de Jesús Todas las rodillas se doblen En el cielo, en la tierra, en el abismo Y toda lengua proclame Jesucristo es Señor Para gloria de Dios Padre Palabra de Dios Te alabamos Señor Déjame ver tu voz Déjame escuchar tu voz Es tan agradable Es tan dulce de escucharte Pasión de nuestro Señor Jesucristo Según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo Uno de los doce Llamado Judas Iscariote Fue a los sumos sacerdotes Y les propuso Que están dispuestos a darme Si se los entrego a ustedes Ellos se ajustaron con él En treinta monedas de plata Y desde entonces Andaban buscando ocasión propicia Para entregarlo El primer día de los ácimos Se acercaron los discípulos a Jesús Y le preguntaron ¿Dónde quieres que te preparemos La cena de Pascua? Él contestó Vayan a la ciudad A casa de quien ustedes saben Y díganle El Maestro dice Mi hora está cerca Voy a celebrar la Pascua en tu casa Con mis discípulos Los discípulos cumplieron Las instrucciones de Jesús Y prepararon la Pascua Al atardecer Se puso a la mesa con los doce Mientras comía Dijo En verdad les digo Que uno de ustedes Me va a entregar Ellos Muy entristecidos Se pusieron a preguntarle Uno tras otro ¿Soy yo acaso Señor? Él respondió El que ha metido conmigo La mano en la fuente Ese me va a entregar El Hijo del Hombre Se va como está escrito de él Pero Hay de aquel Por quien el Hijo del Hombre Es entregado Más le valdría A ese hombre No haber nacido Entonces Preguntó Judas El que lo iba a entregar ¿Soy yo acaso Maestro? Él respondió Tú lo has dicho Mientras comía Jesús tomó pan Y después de pronunciar La bendición Lo partió Lo dio a los discípulos Y les dijo Tomen Coman Esto es mi cuerpo Después tomó el cáliz Pronunció la acción De gracias Y dijo Beban todos Porque Esta es mi sangre De la alianza Que es derramada Por muchos Para el perdón De los pecados Y les digo Que desde ahora Ya no beberé Del fruto De la vid Hasta el día Que beba con ustedes El vino nuevo En el reino De mi padre Después de cantar El himno Salieron para el monte De los olivos Entonces Jesús les dijo Esta noche Se van a escandalizar Todos por mi causa Porque está escrito Heriré al pastor Y se dispersarán Las ovejas Del rebaño Pero cuando resucite Iré delante De ustedes A Galilea Pedro replicó Aunque todos Caigan Por tu causa Yo jamás caeré Jesús le dijo En verdad te digo Que esta noche Antes de que el gallo cante Me negarás Tres veces Pedro le replicó Aunque tenga Que morir contigo Yo no te negaré Y lo mismo Decían los demás discípulos Entonces Jesús Jesús fue con ellos A un huerto Llamado Gexemaní Y dijo A los discípulos Siéntense Aquí Mientras Voy Allá A orar Y llevándose A Pedro Y a los dos hijos De Zebedeo Empezó Empezó a sentir Tristeza Y angustia Entonces Les dijo Mi alma Está triste Hasta la muerte Quédense aquí Y velen conmigo Y adelantándose Un poco Cayó rostro En tierra Y oraba Diciendo Padre mío Si es posible Que pase De mi este cáliz Pero no se haga Como yo quiero Sino como quieres tú Y volvió Y volvió A los discípulos Y los encontró Dormidos Dijo A Pedro No han podido Velar una hora Conmigo Velen y oren Para no caer En la tentación Pues el espíritu Está pronto Pero la carne Es débil De nuevo Se apartó Por segunda vez Y oraba Diciendo Padre mío Si este cáliz No puede pasar Sin que yo lo beba Hágase tu voluntad Y viniendo otra vez Los encontró Dormidos Porque sus ojos Se cerraban De sueño Dejándolos De nuevo Por tercera vez Oraba Repitiendo Las mismas palabras Volvió A los discípulos Los encontró Dormidos Y les dijo Todavía estaba hablando Cuando apareció Judas Uno de los doce Acompañado De un tropel De gente Con espadas Y palos Enviado por Los sumos sacerdotes Y los ancianos Del pueblo El traidor Les había dado Esta contraseña Al que yo ese Ese es Prendanlo Después se acercó A Jesús Y le dijo Salve maestro Y lo besó Pero Jesús Le contestó Amigo ¿A qué vienes? E entonces Se acercaron A Jesús Y le echaron mano Y lo prendieron Uno de los que estaba Con él Agarró la espada La desembainó Y de un tajo Le cortó la oreja Al criado Del sumo sacerdote Jesús le dijo En vaina la espada Que todos los que Empuñan espada A espada Morirán ¿Piensas tú Que no puedo Acudir a mi padre? Él me mandaría Enseguida Más de doce Legiones de ángeles ¿Cómo se cumplirían Entonces Las escrituras Que dicen Que esto tiene que pasar? Entonces Dijo Jesús A la gente Han salido A prenderme Con espadas Y palos Como si fuera Un bandido A diario Me sentaba En el templo A enseñar Y sin embargo No me prendieron Pero todo esto Ha sucedido Para que se cumplieran Las escrituras De los profetas En aquel momento Todos los discípulos Lo abandonaron Y huyeron Los que prendieron A Jesús Lo condujeron A la casa De Caifás El sumo sacerdote Donde se habían reunido Los escribas Y los ancianos Pedro Lo seguía De lejos Hasta el palacio Del sumo sacerdote Y entrando Se sentó Con los creados Para ver Como terminaba Aquello Los sumos sacerdotes Y el sanedrín En pleno Buscaban un falso Testimonio Contra Jesús Para condenarlo A muerte Y no lo encontraban A pesar De los muchos Falsos testigos Que comparecían Finalmente Comparecieron Dos que declararon Este ha sido Puedo destruir El templo De Dios Y reconstruirlo En tres días El sumo sacerdote Se puso en pie Y le dijo No tienes nada No tienes nada Que responder Que son estos cargos Que presentan Contra ti Pero Jesús Calla Y el sumo sacerdote Le dijo Te conjuro Por el Dios vivo A que no digas Si tú eres Que no digas Si tú eres El Mesías El Hijo de Dios Jesús le respondió Tú lo has dicho Más aún Yo les digo Desde ahora Verán al Hijo del Hombre Sentado a la derecha Del poder Y que viene Sobre las nubes Del cielo Entonces El sumo sacerdote Rasgó sus vestiduras Diciendo Has blasfemado Que necesidad Tenemos ya De testigos Acaban de oír La blasfemia Que deciden Y ellos contestaron Es reo de muerte Entonces Le escupieron A la cara Y lo abofetearon Otros Lo golpearon Diciendo Haz de profeta Mesías Dinos Quien te ha Golpegado Pedro Estaba sentado Fuera En el patio Y se le acercó Y se le acercó Una criada Y le dijo También tú estás Con Jesús El Galileo Él lo negó Delante de todos Diciendo No sé Qué quieres decir Y al salir Al portal Lo vio otra Y le dijo A los que estaban Allí Este está Con Jesús En Nazareno Otra vez Negó Él con juramento No conozco A ese hombre Poco después Se acercaron Los que estaban Allí Y le dijeron A Pedro Seguro tú También eres De ellos Tu asiento Te delata Entonces Él se puso A echar maldiciones Y a jurar Diciendo No conozco A ese hombre Y enseguida Cantó un gallo Pedro se acordó De aquellas palabras De Jesús Antes de que Cante el gallo Me negarás Tres veces Y saliendo Lloró Amargamente Al hacerse De día Todos los sumos Sacerdotes Y los ancianos Del pueblo Se reunieron Para preparar La condena A muerte De Jesús Y atándolo Lo llevaron Y lo entregaron A Pilato El gobernador Entonces Judas El traidor Viendo que lo habían Condenado Se arrepintió Y devolvió Las treinta monedas De plata A los sumos Sacerdotes Y ancianos Diciendo He pecado Entregando Sangre inocente Pero ellos Dijeron ¿A nosotros qué? Allá tú Él Arrojando Las monedas De plata En el templo Se marchó Y se fue Y se ahorcó Los sacerdotes Recogieron Las monedas De plata Dijeron No es No es No es Lícito Echarlas En el Arca De las Ofrendas Porque son Precio De sangre Y después De discutirlo Compraron Con ellas El campo Del alfarero Para cementerio De forasteros Por eso Tú lo dices Y mientras Lo acusaban Los sumos Sacerdotes Y los ancianos No contestaban Nada Entonces Pilato Le preguntó ¿No oyes Cuántos cargos Se presentan Contra ti? Como no contestaba Ninguna pregunta El gobernador Estaba muy Extrañado Por fiesta El gobernador Solía liberar Un preso El que la gente Quisiera Tenía entonces Un preso Famoso Llamado Barrabás Cuando La gente Acudió Dijo Pilato ¿A qué quiere Que le suelten A Barrabás O a Jesús A quien Llaman El Mesías Pues sabía Que se lo habían Entregado Por envidia Y mientras Estaba sentado En el tribunal Su mujer Le mandó A decir No te metas Con ese justo Porque esta noche He sufrido mucho Soñando con él Pero los sumos sacerdotes Y los ancianos Convencieron A la gente Para que Pidieran la libertad De Barrabás Y la muerte De Jesús El gobernador Preguntó ¿A cuál de los dos Quieren que le suelten? Ellos dijeron A Barrabás Pilato Les preguntó ¿Y qué hago Con Jesús Llamado El Mesías? Contestaron Todos Se ha crucificado Pilato Insistió Pues ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos Gritaban más fuerte Se ha crucificado Al ver Pilato Al ver Pilato Que todo era inútil Y que Al contrario Se estaba formando Un tumulto Tomó agua Y se lavó las manos Ante la gente Diciendo Soy inocente De esta sangre Allá ustedes Todo el pueblo Contestó Caiga su sangre Caiga su sangre Sobre nosotros Y sobre nuestros hijos Entonces Entonces Le soltó A Barrabás Y a Jesús Después de azotarlo Lo entregó Para que lo crucificara Entonces Los soldados Del gobernador Se llevaron a Jesús Al pretorio Y reunieron Alrededor de él A toda la corte Lo desnudaron Y le pusieron Un manto De color púrpura Y trenzando Una corona de espinas Se la ciñeron A la cabeza Y le pusieron Una caña En la mano derecha Y doblando Ante él La rodilla Se burlaban De él Diciendo Salve Rey de los judíos Y luego Le escupían Le quitaban La caña Y le golpeaban Con ella La cabeza Y terminaba La burla Le quitaron El manto Y le pusieron Su ropa Y lo llevaron A crucificar Al salir Encontraron Un hombre De sirene Llamado Simón Y lo forzaron A llevar su cruz Cuando llegaron Al lugar Llamado Golgota Que quiere decir Lugar de la calavera Le dieron A beber Vino mezclado Con hiel Él Lo probó Pero no Quiso beberlo Después De crucificarlo Se repartieron Su ropa Echando la suerte Y luego Se sentaron A custodiarlo Encima De la cabeza Colocaron Un letrero Con la acusación Este es Jesús El rey De los judíos Crucificaron Con él A dos bandidos Uno a la derecha Y otro a la izquierda Los que pasaban Lo injuriaban Y meneando La cabeza Decían Tú que Destruyes El templo Y lo reconstruyes Entre días Sálvete A ti mismo Si eres hijo De Dios Baja De la cruz Igualmente Los sumos sacerdotes Con los escribas Y los ancianos Se burlaban También diciendo A otros Ha salvado Y no se puede salvar Él es el rey Él es el rey Que baje ahora De la cruz Y le creeremos Confío en Dios Que lo libre Si es que lo ama Pues dijo Soy hijo de Dios De la misma manera Los bandidos Que estaban crucificados Con él Lo insultaban Desde la hora sexta Hasta la hora nona Vinieron tinieblas Sobre toda la tierra A la hora nona Jesús gritó Con voz potente Es decir Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Al oír algunos De los que estaban allí Dijeron Está llamando a Elías Enseguida Uno de ellos Fue corriendo Cogió una esponja Empapada En vinagre Y sujetándola En una caña Le dio de beber Los demás decían Déjalo a ver Si viene Elías A salvarlo Jesús gritando De nuevo Con voz potente Exhaló el espíritu Nos ponemos de rodillas Y meditamos El misterio redentor De Cristo De nuevo Número Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, la tierra tembló, las rocas se resquebrajaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron y saliendo de las tumbas después que el resucitó entraron a la ciudad santa, se aparecieron a muchos, el centurión y sus hombres que custodiaban a Jesús al ver el terremoto y lo que pasaba dijeron aterrorizados Verdaderamente este era el hijo de Dios Habían allí muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo Entre ellas María la Magdalena y María la madre de Santiago y José y la madre de los hijos de Zebedeo Al anochecer llegó un hombre rico de Arimatea llamado José que era también discípulo de Jesús Este acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús y Pilato mandó que se lo entregara José tomando el cuerpo de Jesús lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en su sepulcro nuevo que se había excavado en la roca Rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó María la Magdalena y la otra María se quedaron allí sentadas en frente del sepulcro A la mañana siguiente, pasado el día de la preparación, acudieron en grupo los sumos sacerdotes y los fariseos a Pilato y le dijeron Señor, nos hemos acordado de que aquel impostor estando en vida anunció A los tres días resucitaré Por eso ordena que vigilen el sepulcro hasta el tercer día No sea que vayan sus discípulos, se llenen el cuerpo y digan al pueblo Ha resucitado entre los muertos La última impostura sería peor que la primera Pilato contestó Ahí tienen la guardia Vayan ustedes y aseguren la vigilancia como saben Ellos aseguraron el sepulcro sellando la piedra y colocando la guardia Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Muy queridos amigos y hermanos en el Señor Jesús Hemos vivido Esta primera parte De esta Eucaristía Que abre solemnemente La Semana Mayor La Semana Santa Ya han habido dos momentos El primero La bendición de los ramos Recordando Esa entrada Alegra y festiva De Jesús A Jerusalén La entrada del triunfo De ese hombre Que hacía milagros Que cautivaba con su voz Con su predicación Que sanaba Que liberaba A los endemoniados Que saciaba el hambre De los que La tenían De ese que Sin miedo Le hablaba A las autoridades Políticas y religiosas Del momento El pueblo lo amaba El pueblo lo quería Y por eso Él entra Como un rey En un burrito Esa es la primera parte Los que caminan con Jesús Porque saben Lo que es Jesús en su vida Como estas personas Que entraron a Jesús A Jerusalén Ven en hombros Y con alegrías Y con alabanzas Muchos de nosotros Alabamos Y glorificamos a Dios Por su Hijo Jesucristo El que ha venido A salvarnos Él quiere hacer el milagro De la sanación Y la liberación A ti y a mí A todos los que estamos aquí Ese es Jesús Y por eso Nosotros reconocemos Que aunque hay sufrimiento En el mundo Reconocemos que Aunque no estamos pasando Por los mejores momentos Sabemos que Él nos va a liberar Tenemos la fe Y la esperanza Puesta en Él Y vamos a ver Que muy pronto Como después del invierno Llega la primavera Nosotros Floreceremos nuevamente Y estaremos dichosos Y disfrutaremos De este mundo Maravilloso Que el Señor Nos concede Pero hay una segunda parte Que también hemos vivido Que es tal vez La más importante De esta celebración Y fue la lectura De la pasión del Señor En este ciclo A Se leyó El Evangelio Según San Mateo Que quisiera Que ustedes en su casa Ahora que tenemos tiempo Dejemos a un ladito El parqués Los juegos de mesa Y volvamos Y repitamos Este Evangelio Y leamos Con detenimiento O devuelvas Esta celebración Que va a quedar grabada Allí en el internet Y vuelvas a escuchar Y a meditar Esta palabra Y quisiera decirles De esto Algo muy sencillo Que pasa con aquellos Que no reconocen a Jesús Como el Dios De su vida Se acuerdan Que habían doce discípulos De los doce Que eran Para Jesús Sus amigos Había uno Que no abrió nunca El corazón A Dios A Jesús Hubo uno Que aunque Caminaba con ellos Que aunque escuchaba Los secretos De Jesús Que aunque fue De los que El Señor Les confiaba Incluso el dinero Él no fue capaz De abrir el corazón A Jesús Judas Iscariot Se acuerdan Como comenzó El relato De la pasión Comenzó Él Haciendo una pregunta A los jefes Del pueblo Que están dispuestos A darme Si se los entrego Que vergüenza Que dolor Que alguien Que comió Del mismo plato Que alguien Que estuvo Con él Esté dispuesto A venderlo Por tan poquito Que triste Queridos hermanos Cuando nosotros Siendo hijos De Dios Le abrimos Las puertas Al demonio Los invito Para que piensen En el génesis Se acuerdan Ustedes Como comenzó El pecado Original La serpiente Vino Engañó A la pareja Y ellos Quisieron ser Más grandes Judas Quería ser Más grande Y por eso Fue capaz De vender Al señor Por tan poco Cuantos De nosotros Hoy en el mundo Como Judas Estamos dispuestos A vender A Jesús Por tan poquito Sin importar La historia Desde el bautismo El esfuerzo El esfuerzo Que tuvieron Nuestros padres Para educarnos En la fe Los sacramentos De iniciación Cristiana Ese matrimonio Que te costó Tanto Ese noviazgo De años Esos hijos Que llegaron Ese trabajo Que te costó Y que tuviste Que estudiar Que te esforzaste Que te sacrificaste Y bendiste Por tan poquito Tu matrimonio Bendiste Por tan poquito Tu ministerio sacerdotal Bendiste Bendiste Por tan poquito Tu vida laboral Esa buena vida Que el señor Te dio La rechazaste Cuidado Que nos puede pasar Lo mismo Que Judas Y lo más vergonzoso Aquellos hombres Le dan a ellos Un dinero Le dan a él Un dinero Dicen que Un dinero De la gente Inocente Las peores atrocidades De este mundo Se pagan Con el dinero De los inocentes Con el dinero De los pobres Con el dinero De los enfermos Con el dinero De los niños Que necesitan estudiar Con el dinero De los ancianos Con el dinero De la gente Buena y trabajadora Hoy el mundo Reclama justicia Y si este problema De este virus De esta pandemia De este mundo Ha llegado Nos tiene que dejar Una gran enseñanza Y la primera de ellas Es que somos injustos Con los demás Somos indiferentes No nos duele el otro Hay muchas personas Que están haciendo el bien Hay muchos Que se han tocado Que se han transformado Y que han compartido De lo suyo ¿Y dónde está el resto? Esperando que pase La cuarentena Para seguir disfrutando Y robando Para seguir siendo injustos No Eso es una señal Esto es una señal Que el Señor Nos está dejando A nosotros Para decirnos Que así como De un momento a otro Podemos perder La libertad En este mundo Podemos perder El día de mañana El cielo Si seguimos caminando En injusticias Como le pasó A este Judas Con estos hombres Luego llega La traición Él da una señal La señal Más vergonzosa Aquela que yo bese Ese es Prendanlo Colombia Es un país Que tiene Valores morales Y todavía Tiene Esos valores Que nos enseñaban En ética y valores Y Colombia Tiene Unas normas De saludo Cuando se da una mano Cuando se da un abrazo Cuando se da un beso Y a la medida Que uno se va entregando Pues va demostrando Todo el amor Que se tiene Por alguien Y uno a cualquiera Se le da un beso No a cualquiera Se le da un abrazo No a cualquiera Se le saluda Con alegría Y con amor Que triste Que alguien Que ha estado Tan cerca Mío A quien yo le he dado Toda mi confianza Me entregue Por tan poquito La traición Cuantos De nosotros Hemos traicionado A los demás Y cuantos Hemos sido traicionados Por otros Pero que dolor Cuando traicionamos A Dios Que tristeza Que ese Jesús Que hoy te está Dando bendición Hoy Lo beses Para entregárselo Al mal Para decirlo Rechazo Porque me gusta Más el pecado Después de todo esto Judas cae en la cuenta Que hizo mal Y se arrepiente Y en ese arrepentimiento Devolvió Aquel dinero Que le dieron Hasta ahí Las cosas Van bien Y es que el pecado Después de Volverse algo Tan atractivo Uno se da cuenta Que lo único Que recibe Es basura Que lo único Que uno recibe Es muerte Y Judas Se dio cuenta Y fue Y entregó La muerte La basura Que había El reclamado Que había preferido En vez de Jesús Cuantos de nosotros Cambiamos El tesoro Más grande A Dios Por llenarnos De basura Por llenarnos De vanidad Por llenarnos De querer Tener dinero Por llenarnos De cosas Que no valen La pena La situación De hoy Nos están mostrando Lo que vale La pena Será que El que tiene Plata No se enferma Será que El que Tiene muchas Propiedades No va a morir Será que El que tiene Seguro En todo Y que está Asegurado En todo Será que Eso no le va a Pasar nada Mentira Es una Gran mentira Que tenemos En el corazón Lo tenemos A él O tenemos Basura Judas Va a hablar Y se le burlan A nosotros Que nos importa Usted fue el que Ya lo vendió Ya que Eso es el demonio Después de que Nos ve abajo En el fango Saben que hace Dios cuando Nos ve caer Si saben que Hace Dios Nos levanta Nos perdona Nos comprende Nos quiere Por eso se quedó Aquí con nosotros Saben que Hace el demonio Se burla Y le dice Ya cayó Ahí quedó Ya lo quería Ahí Ya quería Ser rastrado Ahí te vas A quedar Yo no soy Quien para juzgar Pero si tú Te sientes Que estás allá En el fango Arrastrado No sigas mirando El pecado No sigas mirando el pecado Míralo a él A Jesús de Nazaret Que él te saca Que si él te tiene vivo En este momento Es porque quiere algo Muy grande para ti Luego Judas Decide terminar Con su vida Su orgullo No lo dejó salir No podemos Tomar esa actitud Que bueno Que el fruto Más grande De esta semana Santa Sea Transformar La vida Yo te invito A ti Joven Adolescente Hijo Hija ¿Cuántas veces Tu mamá Ha llorado Tu rebeldía ¿Cuántas veces Tu esposa Tu esposo Tus hijos Te han reclamado Para que seas Bueno Buena Que bueno Que el regalo Más grande Que le dejes A Jesús Y a tu familia Hoy Sea transformar Tu vida Humildemente Reconocer Que faltaste Que fallaste Y que comiences A caminar bien Que comiences A disfrutar Tu vida De la mejor Manera No te ahorques En tu orgullo No te ahorques En tu pecado Porque eso No te va a salvar Eso te va a llevar A donde está El que ya sabemos El maligno Hay que ser humildes Para alcanzar El cielo Y finalmente Hoy La iglesia Celebra La jornada Mundial De la juventud Todos los domingos De Ramos El Papa Da un mensaje Especial A los jóvenes Este año El Papa Ha escogido Una frase Muy bonita Tomada De un evangelio Especial A ti te lo digo Levántate A ti te lo digo Levántate Son las palabras Que le dice hoy Jesús de Nazaret A los jóvenes Estás cansado De lo mismo Estás cansado Cansada De vivir una vida Sin rumbo Queriendo vivirla En medio de fiestas En medio de cosas Que no valen la pena Que al final Te dejan más vacío Más vacía Hoy el Señor Te mira con amor Y te dice A ti te lo digo Levántate Ese levántate Viene con oportunidades Te perdono Ven otra vez Muchos Hoy No son capaces De levantarse solos Necesitan la ayuda De nosotros Los mayores Por eso Nuestro compromiso Como cristianos Como padres De familia Como docentes Como autoridades Civiles Como miembros De estas ciudades Como ciudadanos Te ayudar A levantar A los demás Y de manera especial A los jóvenes De manera especial A ellos Que van detrás De nosotros Que le hemos dejado A nuestros jóvenes Para que se levanten Tu papá Que has hecho Con tu ejemplo De vida Para que tus hijos Se levanten Tu mamá Que has hecho Con tu ejemplo De vida Para que tus hijos Tus hijas Se levanten O ya no se cree En el matrimonio O ya no se cree En la vida O ya no se cree En la familia O ya no se cree En nada Y porque ellos No creen en nada Porque nosotros No les hemos enseñado Y más que decirles Es hacer Es ser testimonio Cristo Ha resucitado Cristo vive Entre nosotros Es en Jesús Vivo Ese Jesús Que está Permanentemente En nuestra vida Quiere rescatarnos A todos Dejémonos amar Por él No como Judas Que no fue capaz De abrir el corazón Sino como aquellos Que lo aceptaron Y que lo recibieron Alegres En su casa Amén Amén Juntos Profecemos Nuestra fe Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único Hijo de Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra Del Espíritu Santo Se encarnó De María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos De Poncio Pilato Padeció Y fue sepultado Y resucitó Al tercer día Según las Escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha Del Padre Y de nuevo Vendrá con gloria Para juzgar Vivos y muertos Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida Que proceda Del Padre Y del Hijo Que con el Padre Y el Hijo Reciben la misma Adoración y gloria Y que habló Por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Confieso Que hay un solo bautismo Para el perdón De los pecados Espero la resurrección De los muertos Y la vida Del mundo futuro Amén En este momento Queridos hermanos Y hermanas Coloquémonos En la presencia Del Señor Y pidamos Por las intenciones Primero Del Santo Padre El Papa Francisco De todos los obispos De todos los obispos De los sacerdotes De los diáconos Religiosos Y consagrados Vamos a pedirle al Señor También por el buen gobierno De todas las naciones Por las autoridades Por las autoridades Por los presidentes Por los gobernadores Por los alcaldes Por las autoridades sanitarias Oremos Oremos Por los niños Y por los adolescentes Por los adolescentes Por aquellos que necesitan ser levantados con amor Por los jóvenes Por los jóvenes Por aquellos que quieren ser diferentes Distintos Por aquellos que quieren cambiar el mundo Pero no han podido Porque les han cortado las alas Porque no tienen esperanza Porque los hemos asesinado poco a poco Con nuestra mentira Con nuestra incredulidad Con nuestro pecado Oremos también Por los ancianos Por nuestros abuelos Por aquellos que se encuentran solos Por los enfermos Por los que están en depresión Por los ansiosos Por aquellos que sufren Por aquellos que están pasando mal en este momento Que están pasando por hambre Que así como Hoy veíamos que el Rey de Reyes Terminó en una cruz Asesinado Mal herido A causa de los malhechores A causa de las negaciones A causa de la traición Que nosotros Hoy Respiremos profundo Y abracemos esa cruz Como la abrazó el Señor A él Le quitaron su ropa Y se la echaron en suertes Quedó desnudo A causa de la injusticia Oremos a Dios Y pidámosle perdón Por las veces que hemos sido injustos Con él Y con los demás Hoy el Señor Está llenando de amor De bendición Recíbela Y pídele a él Que te haga un hombre Una mujer nuevo Nueva Abre el corazón a él Quita de tu vida el orgullo Sé humilde Pídele perdón Pero también pídele la gracia Y la oportunidad De volver a sonreír Dios todopoderoso y eterno Que quisiste que el mundo Obtuviera la redención En la muerte de tu Hijo Concedan los que recordamos La pasión Obtener los dones Que te hemos pedido Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Él es el Santo Él es el Hijo de María Él es el Dios de Israel Él es el Hijo de David Él es el Santo Él es el Hijo de María Él es el Dios de Israel Él es el Hijo de David Osana, El Itzá Osana, El Issa 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 Vamos a Ele Con espinas en el entero Si convirtamos bien Siempre alegres siempre en paz vamos a hermosas en el cielo siempre alegre siempre en paz Hosanna 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 Él es el santo Él es el unificador Él es el Dios en la salud Jesús sana en el amor Él es el santo Él es el unificador Él es el Dios en la salud Jesús sana en el amor Hosanna 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 Ozanay, 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 Ozanay Oren hermanos para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor, que por la pasión de tu unigénito se extienda sobre nosotros tu misericordia y aunque no la merecen nuestras obras, que con la ayuda de tu compasión podamos recibirla en este sacrificio único por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Jesucristo Señor nuestro El cual siendo inocente se dignó padecer por los impíos Y ser condenado injustamente Y ser condenado injustamente En lugar de los malhechores De esta forma Al morir borró nuestros delitos Y al resucitar Logró nuestra salvación Por eso te alabamos con todos los ángeles Aclamándote llenos de alegría Santo, santo, santo Santo, santo el Señor El cielo y la tierra Están llenos de alegría Están llenos de ti Oh, sana, oh, sana Oh, sana, oh, sana Los ángeles cantan Oh, sana, oh, sana Oh, sana, cantemos a Dios Bendito es Cristo Bendito es Cristo Que viene En el nombre del Señor Oh, sana, oh, sana Oh, sana, los ángeles cantan Oh, sana, oh, sana Oh, sana, cantemos a Dios Padre misericordioso Te pedimos humildemente Por Jesucristo, tu Hijo Nuestro Señor Que aceptes y bendigas estos dones Este sacrificio puro y santo Que te ofrecemos Ante todo por tu Iglesia Santa y Católica Para que le concedas la paz La protejas La congregas en la unidad Y la gobiernes en el mundo entero Con tu servidor El Papa Francisco Con nuestro obispo José Alejandro Y todos los demás obispos Que fieles a la verdad Promueven la fe católica Y apostólica Acuerde Señor de tus hijos Quiero orar por todos ustedes Los que han querido venir al templo Y no han podido Por aquellos familiares y amigos Que se encuentran lejos En otra ciudad En otra casa Que no pueden salir Por los trabajadores Por los estudiantes Por todos los que No han podido salir a trabajar Y de todos los aquí reunidos Cuya fe y entrega bien conoces Por ellos y todos los suyos Por el perdón de sus pecados Y la salvación que esperan Te ofrecemos Y ellos mismos te ofrecen Este sacrificio de alabanza A ti eterno Dios vivo y verdadero Reunidos en comunión con toda la Iglesia Veneramos la memoria Veneramos la memoria ante todo De la gloriosa siempre Virgen María Madre de Jesucristo Nuestro Dios y Señor La de su esposo San José La de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo Andrés Santiago y Juan Tomás Santiago Felipe Bartolomé Mateo Simón y Tadeo Lino Cleto Clemente Sixto Cornelio Cipriano Lorenzo Crisógono Juan y Pablo Cosme y Damián Y la de todos los santos Por sus méritos y oraciones Concédenos en todo Tu protección Acuérdate Señor Acepta En tu bondad Esta ofrenda de tus siervos Y de toda tu familia santa Ordena en tu paz nuestros días Líbranos de la condenación eterna Y cuéntanos entre tus elegidos Bendice y santifica esta ofrenda Padre Haciendo la perfecta espiritual y digna de ti Que se convierta para nosotros En el cuerpo y la sangre de tu hijo amado Jesucristo nuestro Señor El cual a víspera de su pasión Tomó pan en sus santas y venerables manos Y elevando los ojos al cielo hacia ti Dios Padre suyo todopoderoso Dando gracias te bendijo lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomar y comer todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Amén Amén Del mismo modo Acabada la cena, tomó este cáliz glorioso En sus santas y venerables manos Dando gracias, te bendijo Y lo dio a sus discípulos diciendo Toma y bebe de todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Que anunciamos tu muerte Y ganamos tu resurrección Ven, Señor, Jesús Por eso, Padre, nosotros, tus siervos Y todo tu pueblo santo Al celebrar este memorial de la muerte gloriosa De Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor De su santa resurrección del lugar de los muertos Y de su admirable ascensión a los cielos Te ofrecemos, Dios de gloria y majestad De los mismos bienes que nos has dado El sacrificio puro, inmaculado y santo Pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación Mira con ojos de bondad esta ofrenda Y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel El sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe Y la oración pura de tu sumo sacerdote Melquisedec Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso Que esta ofrenda sea llevada a tu presencia Hasta el altar del cielo por manos de tu ángel Para que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo Al participar aquí de este altar Seamos colmados de gracia y bendición Acuérdate Señor también de tus hijas María Mélida Ruiz de Gómez Ana Cecilia Ruiz de Vargas Y de todos tus hijos Que nos han precedido con el signo de la fe Y duermen ya el sueño de la paz Oremos por todos nuestros fieles difuntos A ellos Señor y a cuantos descansan en Cristo Conceles el lugar del consuelo De la luz y de la paz Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos Que confiamos en tu infinita misericordia Admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires Juan el Bautista Esteban, Matías y Bernabé Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro Felicidad y Perpetua Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia Y de todos los santos Y acéptanos en su compañía No por nuestros méritos Sino conforme a tu bondad Por Cristo Señor nuestro Por quien sigues creando todos los bienes Los santificas, los llenas de vida Los bendices y los repartes entre nosotros Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a cantar Padre de Cristo Que estás en el cielo exceptificado sea libre Amén. 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 Libranos de todos los males, Señor, y concedo la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbacción, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo, mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes deséense como hermanos la paz oh cordero de Dios que quitas el pecado ten piedad de nosotros ten piedad ten piedad de nosotros ten piedad oh cordero de Dios que quitas el pecado oh cordero de Dios que quitas el pecado danos, danos la paz danos, danos la paz este es Jesucristo el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Padre mío si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba hágase tu voluntad te quiero invitar para que con tu familia allí donde estás hagas esta oración y puedas recibir a Jesús espiritualmente en tu corazón en tu vida creo Jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el cielo en el santísimo sacramento del altar te amo Señor sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma pero ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y ahora como si ya te hubiera recibido me uno y me abrazo todo a ti no permita Señor que jamás me separe de ti ayúdame Señor a cumplir siempre tu santa voluntad Amén 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 Te pedimos, Señor, que así como nos has hecho esperar lo que creemos por la muerte de tu Hijo, podamos alcanzar por su resurrección la plena posesión de lo que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Concele, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Nuestras hermanas María Mélida Ruiz de Gómez, Ana Cecilia Ruiz de Gómez y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Queridos hermanos y hermanas, les digo oficialmente, estamos en Semana Santa. Ni el coronavirus, ni la falta de trabajo, ni la falta de plata, ni ninguna adversidad nos pueden quitar la alegría de comenzar a vivir estos días santos. La parroquia del misericordioso de Roldanillo, Valle, Colombia, donde estamos celebrando esas eucaristías, va a llevar cada celebración a sus hogares, tanto de Roldanillo como a muchos lugares del mundo. Quiero aprovechar para saludar a las personas que no solamente en un país, en muchos países, nos escuchan a través del canal de Oremos Digital o de las redes sociales Facebook o la misma aplicación de WhatsApp. A todos ustedes, a todos ustedes, a sus familias. Les ofrecemos aquí, ante Dios, sus oraciones. Oramos por ustedes. No estamos solos. Yo aquí oro por ustedes y ustedes me van a prometer que desde allá van a orar también por mí, por esta comunidad y por todos los sacerdotes del mundo entero. A partir de estos días, tendremos unos días, tendremos unas celebraciones especiales. Todos los días tendremos la celebración eucarística en vivo para todos ustedes. Además, les recuerdo las celebraciones más importantes, las del trío pascual. El jueves santo, a las tres de la tarde, hora Colombia, vamos a celebrar la cena del Señor, con el lavatorio de los pies, con la exposición de Jesús Eucaristía. A las siete de la noche, también en vivo, hora Colombia, tendremos la solemne hora santa ante Jesús Eucaristía. Y estaremos un rato teniendo allí, en vivo, tendremos abierto nuestro YouTube para que ustedes también desde allí adoren a Jesús en el Santísimo. El viernes santo, ocho de la mañana, tendremos aquí en este mismo lugar, el Santo Viacruz y Solemne. Nos uniremos a la oración del Santo Padre y de toda la Iglesia Universal y estaremos conectados aquí celebrando el Viacruz y Solemne. A las doce del mediodía, haremos en vivo la novena a la Divina Misericordia. A las tres de la tarde, la pasión de nuestro Señor Jesucristo. A las siete de la noche, el sermón de las siete palabras y descendimiento y la contemplación de Jesús en el sepulcro. El sábado santo, a las nueve de la mañana, tendremos la oración a Nuestra Señora de los Dolores. Y a las siete de la noche, la solemne Vigilia Pascual. A las siete de la noche, hora Colombia, la solemne Vigilia Pascual. Y todos los días tendremos la Santa Misa a las nueve de la mañana, en vivo, para todos ustedes. También vamos a tener, en algunas horas del día, catequesis especiales, explicándoles todas estas celebraciones que estamos viviendo. Quedémonos en casa, cuidándonos, protegiéndonos, protegiendo a los demás. Pero que esta Semana Santa, que vamos a estar bien guardaditos, los aprovechemos también para aprender de Dios y de la Iglesia. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden ir en paz. Un feliz comienzo de Semana Santa para todos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.